¿Qué nota le ponéis por ahora al resultado? Dime, 8 o 9 meses. ¿Pero si no llevan operados? ¿Dos meses? Dos meses nada más. Y sabe perfectamente que hasta un año, seis meses. Porque tenemos que seguir incrementando el tamaño. ¿Cuánto tiempo llevas ahora operado? Seis meses. ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad que genial. ¿A nivel sexual llegas a notar una diferencia? O sea, sí, perfectamente si se ha notado la diferencia y se lo he hecho en la primera vez. ¿Qué tal funcionalmente a nivel sexual? A nivel sexual... Todo funcional. Un poco más de sensibilidad. ¿Qué tal la actividad sexual? Bien, perfecto. Sin problema. Al principio, el primer mes cuando tuve la primera relación, a partir de ahí tuve varias personas a la misma persona y me lo dijo bien. Se nota.